Continuamos con nuestra querida serie de creer, el corresponde a la compasión. Vamos paso por paso. ¿Qué es la compasión? Si nos vamos a nuestro amigo Google, la definición que nos saldrá es la siguiente. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. A remediarlo o evitarlo. Es una buena definición, ¿no? Vamos a la Biblia. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Esta historia comienza con un hombre llamado Abraham, al cual Dios selecciona para bendecirlo y darle muchos, muchos descendientes. Pero Abraham, tanto Abraham como su esposa, para esa época ya eran bastante ancianos. Entonces ellos decían, ¿cómo que vamos a tener hijos si ya son los bastantes ancianos? Entonces ellos cometen un error, ya que pensaban que los hijos no iban a venir por parte de la esposa de Abraham, sino por parte de la esclava de la esposa de Abraham. La esclava se llamaba Agar y la esposa de Abraham se llamaba Sara. De ahí nace un niño llamado Ismael, al cual Dios se compadece de él y aún así la bendición que era de Abraham también llega a él. Y él también se convierte en una gran nación. Pero esa historia se los dejo que ustedes la leen también. Se encuentra en la Biblia. Después de Ismael nace otro niño que ya sé si es con la esposa, con Sara, que se llama Isaac. Isaac, junto con su futura esposa, también tienen un hijo. Bueno, a dos. A Jacob y a Saúl. La historia sigue con Jacob. Sí, el mismo Jacob, al que el nombre le es cambiado por Israel. De él vienen directamente las doce tribus y viene toda la historia de Israel. Después que nos cuentan la historia de Jacob, de cómo conoció a sus esposas, a sus esposas, de cómo tuvo a sus hijos, pasa a la historia de José. Esa historia de José también voy a esperar que la lea en la historia de la Biblia. Total, es que los hijos de Jacob, Israel, llegan a Egipto. Y ahí se empiezan a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Tanto que para el faraón les parecía un peligro que estuviesen en un pueblo tan multiplicado. Porque decía, ¿qué tal que esta gente se rebelen? Se rebelan y nos tiran aquí. Sí, entonces la decisión que toma el faraón es agarrar a los israelitas y esclavizarlo. Y los tuvieron de esclavos durante mucho, mucho tiempo. Pero Dios selecciona a un hombre llamado Moisés y a través de él libera a su pueblo. Y a partir de esa liberación comienza un viaje, una travesía. Y el periodo que duraba entre llegar a la tierra prometida, a colonizarlo pues, porque ya habían pueblos ahí. O sea, no fue que llegaran, ¡pum! Tierra. No tenían que luchar por esa tierra que Dios les había prometido. Lógicamente Dios estaba con ellos. Sabemos que ese tiempo fue bastante largo. Y durante esa travesía había un ciclo que se repetía mucho. Y era que los israelitas estaban bien, con Dios, todo bien, da, 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 da. Pero ellos ¡pum! Se alejaban de Dios. Y por esos errores venían consecuencias. Y ellos al ver que llegaban esas consecuencias, pues las sufrían lógicamente. Se arrepentían, iban a Dios y Dios los perdonaba. Y ese ciclo se repetía una y otra y otra y otra vez. Los israelitas fallaban, iban a Dios y Dios los perdonaba. Y realmente eso es lo hermoso, lo hermoso de esta historia. Que Dios siempre se dispuso a perdonarlos sin importar cuántas veces fallaran. Igualmente pasa así en nuestras vidas. A veces cometemos errores y sufrimos las consecuencias de ellos. Pero si vamos a Dios, Él siempre se dispone a perdonarnos. Alguien muy, 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 una persona, muy sabe, lo explicó de esta manera. Entenderán los que estuvieron el sábado pasado, en el Timothy Life. Y es de esta manera. Dios de un lado y el pecado del otro. Si nosotros nos vamos acercando cada vez más a Dios, nos vamos alejando del pecado. Pero si vamos al pecado, nos alejamos más de Dios. Por eso es nuestra labor buscar a Dios con todas, con todas, con todas nuestras fuerzas. Ya que al acercarnos a Él, pues nos alejamos del pecado. Lógicamente hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos ser compasivos con otras personas. Ejemplo de que veamos a alguien en la calle. Bueno, lógicamente ahora no, porque no podemos salir de la calle. Quédense en sus cadenas. Si vemos a alguien que necesita, por ejemplo, comida, podemos ir y regalarle un almuerzo. O a alguien que necesita una prenda de ropa, podemos ir y dársela. O simplemente a alguien que necesite un consejo, que esté pasando un mal momento. Podemos darle, pues, unas palabras de aliento. Pero también se presentarán situaciones en las que sencillamente quedamos tipo, ¡Uy, no puedo hacer nada! Pero realmente sí podemos hacer algo. Y es orar por esas personas y quedarnos junto a ellas. La palabra dice que debemos reír con los que ríen, pero también llorar con los que lloran. Entonces el simple hecho de estar con esa persona le va a dar realmente fuerzas. Lógicamente debemos orar por ellos. La demostración más grande de amor es cuando Dios envió a morir su Hijo por nosotros, a sacrificarse. Este fue un gran acto de misericordia, de amor y de justicia. ¿Por qué justicia? Porque fue un sacrificio que pagó por nuestros pecados. No fue que hizo la vista gorda con nuestros pecados. No, literal, los pagó. Nosotros éramos pecadores. ¿Y cuál era la paga por el pecado? Que nosotros muriésemos, que nosotros sufriésemos. Pero Jesús vino y lo hizo por nosotros y nos regaló la salvación. Ahora me encantaría despedirme leyéndoles uno de mis versículos favoritos que se ubican en Juan 4, de 9 al 10, que dice Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y realmente en esto consiste el cristianismo. No en que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él lo hizo. Él nos amó primero a nosotros. Nos enseñó realmente lo que es el amor al enviar a su Hijo, al sacrificarse por nosotros. Y ahora somos nosotros los que debemos corresponder dicho amor. Bueno chicos, seguimos con nuestro tema sobre la compasión. Y yo quiero ser muy breve, voy a hablar sobre tres puntos básicos sobre este tema. El primero, como hijos de Dios debemos reflejar el carácter de Jesús a las personas que más lo necesitan. Si leen las escrituras y ven el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Él veía a las multitudes y decía o dice la palabra, Él siente compasión por ellas. Él sintió compasión por ellas porque no simplemente veía sus necesidades físicas, sino también sus necesidades espirituales. Es necesario que como hijos de Dios y en este tiempo seamos agentes de cambio en nuestras casas. Y mostrar compasión y perdón a aquellas personas que más lo necesitan. Nuestro segundo punto es, el Señor no es indiferente a tus necesidades. Yo quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 54, versos del 8 al 10. Miren lo que dice. Yo quiero que nos remitamos a todo lo que involucra la narrativa bíblica. El ser humano fue creado por Dios para tener una comunión con Él. A raíz de ese pecado de Adán, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios y no puede tener una relación con Él. Por eso es necesario que Jesús desde su trono venga a la tierra a hacerse ser humano y morir por nuestros pecados. Yo se le llamo compasión definitivamente. Veamos la historia de Jesús y Barrabás. Los dos estaban siendo juzgados vilmente por el imperio romano. Uno era inocente, el otro era culpable. Pero el imperio romano suelta a Barrabás, el que era culpable. Y en ese ver representaba toda la humanidad. Barrabás éramos todos nosotros, todos aquellos que habían cometido un pecado. Merecían la muerte de cruz. Pero por el acto que Jesús hizo en esa cruz del Calvario, todos nosotros somos libres. Y quiero cerrar con esta frase, cuando Jesús muere en esa cruz como un acto de compasión por el ser humano, toma nuestra muerte y nos da su vida.